Hermanos queridos, feliz domingo. Hoy la palabra nos ayuda muchísimo porque nos anuncia la libertad. La libertad que es amor. El amor se concretiza, se realiza en la libertad. La libertad de nuestro mismo ego, de nuestros mismos pensamientos, proyectos, criterios. La libertad. La libertad que sólo puede tener el hombre que ha conocido el amor de Dios, revelado en Jesucristo, que ha entregado la vida para Él. Esa es la fuente de la libertad. Es decir, escuchar hoy el anuncio de Jesucristo, de su misterio pascual, de su muerte para los pecadores, de su entrega a los hombres, que los hombres lo entregarán, pero antes Él es entregado por su Padre a los hombres y dentro de estos hombres estás tú y estoy yo, como por supuesto todos los hombres del mundo. y Él recoge sobre su carne todos nuestros pecados. Lo enclava en la cruz, lo destruye en la cruz, sepultado en nuestras tumbas, las que hoy tú estás viviendo, para resucitar. Este querigma, esta buena noticia, es la fuente de nuestra libertad. Si tú reconoces hoy que Cristo ha muerto para ti, que Él ha tenido que ser entregado para ti, que tú mismo lo has entregado, y acepta esto. Es decir, por el Espíritu Santo, tú hoy estás iluminado sobre la realidad tuya, de tu familia, de la historia del mundo, que es una realidad de pecado, una realidad de separación de Dios. Si acepta esto, aceptarás también el anuncio de su amor, que es la entrega total a ti, de Jesucristo. Tú lo entregas, el Padre lo entrega a ti, y Él se entrega a ti, a tu muerte, para rescatarte, para liberarte, para hacerte una creación nueva, una creación libre, para realizar en ti la imagen del siervo de Yahvé, que es el hombre libre, la imagen del hombre verdadero, del hombre realizado. Lo que te ha sido anunciado cuando escuchaste el primer anuncio, las primeras catequesis, y te fue anunciado que tú un día habrías asumido la imagen del siervo de Yahvé, el hombre lealizado, el hombre cristiano, el cristiano, el hombre del sermón del monte, de la montaña, el hombre libre. Todos nosotros nacemos dentro del pecado. dice el Salmo 50, y es doctrina de la iglesia, pero por el bautismo somos todos perdonados, y renacemos como una creación nueva, pero llevamos dentro de nosotros las heridas del pecado, ¿verdad? y toda nuestra vida, todos nuestros días, es un crecer, un crecer, un ir arriba de los demás, un querer ser los primeros. Pero Dios nos ha regalado un camino de conversión. Todo el camino del hombre es para ser más que los demás, para ser, para hinchar a su propio ego. El camino de conversión en la iglesia es al revés, el camino para ser librados de nosotros mismos, para bajar, bajar, para bajar. Humildad, sencillez y alabanza. La alabanza de un hombre que ha llegado a ser lo que él es verdaderamente, un niño, un niño. Puede ser caprichoso, puede tener muchos defectos, pero el niño pequeño, ya no es el niño de 10 años que en esta generación ya lo quiere hacer todo, quiere decidir qué ropa ponerse, qué comer, qué corte de cabellos y todo. No, un niño muy, muy, muy pequeño donde los padres deciden para él, deciden lo que se pone, la ropa que se tiene que poner, las zapatos, dónde ir hoy, dónde ir mañana, el cole, lo que tiene que comer, etcétera. La dignidad, la misma identidad le viene de su familia. Esto es un niño entregando totalmente a sus padres, dependiendo totalmente de sus padres. Un cristiano que recibe su dignidad, su identidad de su padre, Dios, en Cristo Jesús, el niño por excelencia, el Dios que se ha hecho niño para que tú puedas aceptar tu realidad, tu pequeñez, tu nada, porque Dios ha escogido lo que es nada, lo que es pobre, lo que es, lo que eres tú, lo que soy yo, para hacer maravillas, para dar, para entregarte su dignidad, la divinidad misma, la naturaleza divina, y realizar en este mundo la presencia de Jesucristo, quien acoge un niño, uno que es verdaderamente lo que es, un pobre, el último, que se pone a servicio de los demás, que entrega su vida, porque Jesucristo, el niño, el niño crucificado, que ha entregado la vida para todos, pueda llegar a tu mujer, a tu marido, a todos los hombres. ese es el plan maravilloso de Dios, que quiere, que quiere realizar en ti, que quiere realizar en su iglesia, en tu comunidad cristiana, hacer que haya en este mundo hombres libres, hombres que no dependen de sus deseos, de sus concupiscencias, que no quiere sobresalir, que no quiere luchar, que no lucha todos los días para ser mejor de los demás, que al revés, se entrega, son los últimos del mundo, para que todos puedan entrar en el cielo, esos son los primeros, porque todo está volcado, los primeros son los últimos, y los últimos son los primeros, es decir, los que se creen ser los primeros, llegan a ser los últimos, y los últimos, los que han llegado a ser los últimos, se vuelven primeros en el reino de los cielos, primeros en amar, primeros en entregarse, este es el cielo sobre la tierra, este es el misterio pascual que te ha sido anunciado, cumplido en ti, todo volcado, la muerte, se convierte en fuente de vida, el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia, la vida nueva, feliz domingo.